Tercera dimensión Prepárese para ver y descubrir algo más de lo que podemos ver En una dimensión donde todo se puede y todo ocurre, donde no hay límites Descubre hasta donde se puede llegar Tercera dimensión, otra producción de Fides TV Estreno este lunes 26 de mayo a las 23 horas, 11 de la noche Solo por Fides TV